Decía John Lennon que la vida es lo que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes. Y tenía razón. Planeas tu matrimonio, la casa donde vivirás, el colegio al que irán tus hijos. Planeas hasta el color que tendrá el puto sofá. Pero los planes son solo un dibujo en una servilleta de papel. Y por mucho que te empeñes, al final tus planes le importan una mierda al resto del mundo. Y puedes ponerle cabeza, corazón o un taco de servilletas emborronadas con sueños. Que la vida tiene otros planes para ti.